¡Muyores! ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo va todo? Hola, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video Gastronómico Culinaria Villarremoso. Para ti, quien te habla, tu gordito, no gurú gastronómico, el cholameno, un gordo que le gusta comer y absolutamente nada más, y compartirlo con ustedes. Eso es todo lo que hago. Así que, bueno, gente, espero que estén todos muy bien. El día de hoy, vamos a ir con Guadir Maque, con lacomer.p, bueno, con Guadir y sus hermanos, con lacomer.p, con mi pata Manuel y yo a Central, y vamos a vivir la experiencia del restaurante número uno del mundo. Está acá, en Lima, Perú. Exactamente, en Barranco. Así que, vamos para allá, y veamos si vale o no vale la pena. Estos son los precios, esto es solamente el menú de la experiencia, y acá está con maridaje. Es carísimo, estamos hablando del número uno del mundo, y vamos a ver qué tal, ¿Verdad? Cuando me lo da la pena, abriguémoslo. En este video, muy muy largo, pero, acá está toda la experiencia completa. No falta nada. Vamos. Claro. Bueno. La primera vez en Central. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Llegaste. Perdón por la terraza. Pero, el tráfico ha estado como loco. ¿Cómo están? Es hermoso. Nunca he venido, pero está... Increíble. Un spray de arnica, pero un... Parece que estamos como en un bosquecito. La sala número uno, la sala número dos, la cocina abierta. En la zona de arriba está Coye. Wow. 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 Tenemos este espacio dedicado a Mater. Mater es el centro de investigación, también donde tenemos proyectos. Proyectos que ustedes van a ver integrados durante la experiencia. Trabajamos con las personas, las instituciones, las productores, comunidades. Acá tenemos varios proyectos, por ejemplo, lo que es conservación de plantas y hierbas, el uso de tintorios naturales provenientes de, como ven aquí, plantas, frutas, flores, raíces. Tenemos uno de conservación de las castañas de la Amazonía. El proyecto que tenemos también de cerámicas en conjunto con artesanos, algunos de ellos que están aquí en Barranco. Los ingredientes, que es una parte importantísima de la experiencia, los que separamos en universos, el universo de la costa, el universo de los Andes y el universo de la Amazonía. En central, cada plato representa un ecosistema a una altura, mientras que en Coye, es una mezcla de toda la biodiversidad, utilizando ambos insumos peruanos. Luego tenemos acá, tenemos acá, utilizando madera de la Amazonía, madera considerada de desecho, parte de las raíces, las comunidades hacen estas cucharas a partir de eso, sin necesidad de talar. Los colores que ustedes ven son naturales. ¡Oh! ¡Qué loco! Trabajamos para la cubertería de metal, que está hecha en Oxapampa, con cobre reciclado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hala! ¿Qué es esto? Uy, gracias. Me caí. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Gracias por la explicación! ¡Gracias por todo! ¡Muy amable! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal volverás ahorita? ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! Más que todos los insumos, ¿no? ¿Has visto? Sí. Más que todos los insumos, ¿cómo? Usando absolutamente todo. ¡Sí! ¡Señor! ¡Señores! ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van todos? ¿Qué dicen? ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Señor! ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Como han pasado, han visto los salones de... los tres salones, las cocinas que van, corren desde el fondo hasta allá. Luego, si quieren conocerlas, ¡Fantástico! ¡Ya! ¡Nos metemos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡The One's Man! Era una experiencia de cacao. Es importante que vean un poco hacia dónde estamos yendo con este tema de los cacao peruanos. ¡Chuncho! ¡Está! Y ahora, van a empezar por un... es un recorrido por ecosistemas del Perú. ¿Ya? No sé si este... van a ver, vamos empezando por el océano, luego subimos a los valles desérticos, luego vamos a... aparte a las Andinas, a Cordillera, y luego... nosotros subimos a la selva, eh... es chino, vamos a intercalar. Eh... les pregunto, ¿todos... maridaje... bebidas alcohólicas? Yo sí. Yo sí, para celebrar un día como hoy. ¡Vale, Bolivia! ¡Vale! ¡Buenísimo! En el tema de maridaje, que los otros prepararon acá, la gente, les van a poner las copas y... nada... no sé... bienvenidos y que tengan un buen viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? La cara de Walid, hermano, ¿estás emocionado? Estoy emocionado, de verdad. ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bien! Hola. ¿Cómo estás? En el viaje, a través del maíz, hay diversidad, climas, alturas, sistemas, los números a la derecha de cada uno de los pasos, van a representar los metros, las alturas. ¡Ah! Todos los ingredientes usados, están a menos 10 metros, bajo el nivel del mar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Hala! Estoy muy emocionado. ¡Ah! Estamos con las toallitas, gente. Las toallitas. Pensé que me decían... ¡Ella! ¡Jajaja! Mi trípode. ¡Ah! Venía con trípode y todo. ¡Bien! Bueno, vamos a ver. Lo divertido de esto, es que siempre la pregunto esta. Básicamente, calipto. Sí, es como calipto, ¿no? Es muña. Es muña. Es muña. ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Huele a muña. ¡Sí, huele a muña! ¡Wow! ¡Qué rico! Huele a... Huele a mi pueblo. ¡Ja, ja, ja, ja! Para ustedes, chicos, empezamos por este primer cóctel, se llama Bajo el Mar. Esto es un destilado de caña de azúcar. ¿Ok? La caña de azúcar viene del norte del país. En el bar lo que hacemos es fermentarla y luego destilarla. Ok. El alcohol quemanó está dentro del vaso con dos ingredientes más. Tiene pepino como vegetal y también lechuga de mar, que es un tipo de alga. Aquí lo que queremos hacer es integrar la costa peruana con el océano pacífico. Voy a terminar agregando un aceite de codium. Es una alga que también crece en la costa sur pacífico. La vamos a ver también en el primer paso de la experiencia. La mayoría de veces empezamos con el océano. Ajá. Con el mar. Y lo que tenemos ahora, se pueden ver en el menú, rocas negras al costado, dice la altura, a 10 metros bajo el nivel del mar. Lo que sucede, estamos inspirados obviamente en el mar, en las algas, en los frutos del mar, y estamos poniendo en el centro, acá pueden ver las cabezas del cangrejo. Ajá. Tenemos la carne del cangrejo emulsionada con el jugo de la cabeza para hacer cangrejo, por eso es muy potente. Y luego, ponemos una gelatina de polen. Muy bien. Luego, ponemos estas salgas, acá tenemos codium, lechuga de mar, yuyo y sargazo, y hacemos unas barras con el fermento de las algas. A ver. Luego, lo que tienen acá, esto que está en esta parte, acá van a haber armejas y navajas, y luego una emulsión que hemos hecho con las nuevas salgas. El azul viene por esta mezcla de algas con la pirulita. Uff, bueno buenas. ¿Cuál es la recomendación? Las suferencias siempre son, ¿no? Primero que no hay orden, y pueden con la mano, coger las barras que hemos hecho con las algas, darle un mordisco, y luego con las cucharas que tienen, probar las navajas y armejas, y el placer. Ok. ¿Puedes que? Gracias. Esto se lo dejo acá, y se comen. Jajaja. Sí, de buenas. ¿Ustedes? Sí, de buenas, ¿no? ¡Uh! ¡Qué rico! Salud, salud, salud. Salud por la gastronomía, chicos. Salud por el libro. Por el libro. Por lo que se viene. Por lo que se viene. Cositas, se viene. Se vienen cositas. Salud. ¡Qué rico! Siento el pepino. ¡Uf! No sé si era seco, pero... Un poquito saladito. Me encantó. Escúchame esto de mí. ¡Ah! Me quiero para mí. ¡Mmm! 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 Digamos que para que tengan un poco... ¿Barrita de qué? ¡Oh! De todas esas salgas. De todas esas salgas. De todas esas salgas. Y después de una barrita. Ajá. Se han vuelto una barrita. Y digamos que esas salgas... Sí. Para que tengan un poco de sabor. Es la mejor tostada que pueden dar comer en su vida. Que bacán, ¿no? La textura. Ahora vamos a probar estas navajitas. ¡Qué lindo! ¡Es muy lindo! ¡Oh! ¡Wow! Está así. Tu lengua está azul ahora. ¿Tu lengua está bien? ¿Tu lengua está bien? Ajá. ¿Esto está bien? ¿Tú has comido un pitufo? ¡Mira! ¡Mira! A ver tu lengua. A ver tu lengua. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Todo está con la lengua azul. ¡Qué locura! ¡El cangrejo! ¡Qué rico! Sí, ¿no? Está muy bueno. Hay que venir a la piedra. Está bien fresquito también. ¡Mmm! Y estamos en el volumen 2. Valle Seco. Es un vino chileno. Esta bodega se llama Rivera del Notro. Buscamos resaltar los vinos de Sudamérica. Es importante también conocer nuestra región. Este vino es chileno. La región se llama Itata. Y queda como unos 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Una región fría. Con mucha lluvia. Camino a la Patagonia. Este productor se llama Roberto Enrique. Así él utiliza dos tipos de uvas. Semillón y moscateta. Es un vino que fermenta en arcilla. Esta arcilla es una arcilla de barro. Así que quizás puedas saber por qué arcilla. Es una forma rudimentada. Se le llaman vinos naturales. ¿Sí? Así que es una producción pequeña. Hace casi unas dos mil sotrías con él. ¡Guau! Sí, sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. A su madre. Dos mil botellas por ahí no es nada. Huele a un vino dulce. Sí, huele a un vino dulce. Sí, huele a un vino dulce. Pero realmente es totalmente. ¿Sí? Por favor, que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias. Qué rico huele, eh. Genialmente huele a dulce. Sí. Por ahí. Ah, sí, huele a dulce. Huele a dulce. Huele a dulce. ¿Y es seco? Sí. Pruebalo. Son dos mil botellas que haces al año. Vamos, vamos. Está... ¡Uff! No lo puedo probar bien. Y ese vino da más sabor. Sí, sí, sí. Es que el maridaje es para eso, güey. Para que aparte que sea más rico. No le he probado. No le he probado. No estoy tomando alcohol, pero huele dulce. Una leguita nada más, güey. Gracias. Guau. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! No saben lo que se viene. ¿Qué es esto? Huele buenazo. Y nos han puesto estas cucharas así, largas, de madera. Ok. Ahora estamos en un valle seco. Uh-huh. Vamos a tener a frente de ustedes el zapallo loche, esta variedad que crece en la costa peruana. Nosotros vamos a rellenar el zapallo locho con un cremoso, un cremoso de la propia pulpa de este loche. Por debajo del cremoso vamos a encontrar cole de langostinos cocinados en el pis, cubiertas sobre láminas de falta. La ceniza que ven en la parte superior se obtiene de la parte vegetal o de la casca de la que se pone en el piso. Allá frente de ustedes tenemos unas lechugas y en el medio una textura curada de la cola del camarón, del angustiano y una emulsión de la cabeza. Nosotros sugerimos primero empezar aquí con las manos, por favor. Me van a poner con las manos la textura que hay desde acá. Ok. Y luego con la ayuda de la cuchara, la idea es que juntan la cuchara, sí, que toman de abajo hacia arriba. Ok. Ok. Sí. Bueno, disfrúrtelo. Gracias. Sí. A ver. La hechuga. Mmm. Sí. A ver. Mmm. 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 ¡Qué rico! Al comienzo como que te demoras un poco por usarlo. Sí. Y al final... ¿Se te abre la cabeza? Sí. Pero el sabor es bien intenso, ¿ah? De ricos. No, pero al final. Sí. Es bien intenso al final. Pero cambia, cambia. Va cambiando, va cambiando. Necesite un rico. Increíble. Le pegamos. Vamos a hacer sopa de calabaza. ¿El plato? A ver. Vamos a darle. Una calabaza. A ver. Qué delicioso. Oh. Venga, venga, venga. Uh. Uh. Oh. Oh. Dios. Sí, ¿no? A ver. Oh, Dios mío. Sí, ¿no? Qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No hay otra palabra que vos... No, no, no. Esto hace de segundo todavía. Es un descriptivo. Es un descriptivo, ¿no? Es un descriptivo. Es un descriptivo, ¿no? Perfecto. Dulce, salado. Umami. Todo. Acá, en verdad, lo endulzaron con sal y lo salaron con azúcar. En verdad lo hicieron. 20.000 años. 20.000 años. 20.000 años. No, pero esto es una cosita que le había volado la cabeza de verdad. Ahorita no tengo que llegar hasta el final del video para decir que esta experiencia lo vale. Dios mío. Que caro, que caro, que caro, que caro. Hermanos míos. No. O sea, no vale. No vale porque me imagino que hay años de investigación en esto. Sí. No vale. Igual Dios lo dice. Estamos en el segundo. Estamos en el segundo y nos falta toda la lista todavía. Cada plato que nos traen es una belleza, miren esta belleza, miren. Qué lindo. Lindos platos. Ahora vamos a hacer balta. 1.350 metros. Cocona, papa voladora y yacón. Gente. Hay gente que acá ya está llenando y estamos acá en el segundo. No, el tercero. El tercero, perdón. El tercero. Esto es para llenarse con todo. Vale. Sí, huele como a maíz. ¿Qué es esto? Estamos en Selva Alta. 1.350 metros sobre nivel del mar. Vamos a comer Cocona, papa voladora y yacón. Miren eso. ¿Qué es esto? Dios mío. Pasamos ahora a la Selva Alta y nos encontramos con este primer producto muy curioso. Se llama papa voladora. Esto es un fruto que crece en una plata trepadora. ¿Ok? Nosotros lo utilizamos para hacer dos productos que tiene enfrente. Primero con la piel, una masa crujiente. Y con la pulpa, una esponja ahumada. a la que le hemos colocado un strobe de Ibiza que hacemos aquí. Aquí está colocando un sirope que hemos preparado con el yacón. Es una raíz dulce. Si lo ven de cerca es lo mismo que usamos como vaquilla para colocar el sirope. En la base tenemos matices de yogurte que también hacemos con yacón. La idea es que utilicemos unas manos aquí y untemos ambas masas en esta mezcla de yogurte y el sirope de yacón. ¿Listo? ¿Listo? Que billeta. Que lojura. Es un cuadro. Está bien chizo. Gracias. Además tenemos dos mantequillas aireadas. En la base van a encontrar camarones amazónicos. Es de criadero. Y con el cuaderno hacemos la mantequilla que se ve de color naranja. La otra está hecha de sachaculantes. Sachaculantes. Sí. Gracias. ¿Cuál es el orden? ¿Hay un orden? Disculpe. No lo agarro, no lo agarro. No lo agarro, no lo agarro. No lo agarro, no lo agarro. ¿Sí? Esa de acá. Esta es la masada del sabor. Y tienes que agarrarlo así, mira. ¿A qué lado va a valer, pues? ¿A qué lado va a valer? Dale tú. Es tu noche, papá. Ya. Sí, es tu noche, hijo mío. Tienes que hacer así. Como si fuera un panda así. Vamos a pintar, ¿no? Cuadro. Sí, sí, dale, dale. Hazme un Da Vinci. Hazme un Da Vinci. Vamos a pintar el cuadro. Ahí está. Mira todo el artista. A ver esto. A ver tu cara, hijo. Qué rico. Sí, ¿te gustó? Escúchame, esto está delicioso. Parece el picarón. Parece el picarón, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, yo también quiero gusto. Pero, pero algo más. Mmm. Wow. Muy sofisticado. O sea. Sí. Vamos a probar este de acá. Wow. Wow. Oh. O sea, la matequina que nos han dado acá. Es esto de acá. Vamos a ver. Sí. Pueden ponerse en la boca? Pueden ponerse esto en la boca? Puede ponerse esto en la boca? Desaparece? Puede ponerlo en la boca. Pueden ponerlo en la boca. ¿Desaparece? Sí. Desapareció, hijo. Ah. Desapareció? Bueno. Sí. si vamos a traer todo muchos que vienen al restaurante no lo entienden es que es difícil no aprecian la textura, los sabores, la historia tiene que darse el tiempito de de probar todo yo creo que para venir este restaurante tu tienes que venir este restaurante primero sin el celular sin el celular disfruta cada momento disfruta cada segundo de cada plato, de cada vino de la explicación, no te distraigas y vas a entender el plato eso es pero deja el celular, deja las distracciones afuera este lugar es para relajarte y comer la música también ayuda pensar mucho te hace pensar esta comida bastante ahorita me imagino como lo hizo por ejemplo claro uno quiere saber como hiciste que maquinas uso, todo este plato me encanta si voy a pasar una lengua a ver como rico no estamos todos como normal pasidencia en primer y central que esta pasando la lengua no creo que riquita esta siguiente capítulo de esta tradecía extrema altura 4.200 metros maices y muchas hojas de camote ay 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 ni siquiera sabían que Bolivia se vino vino boliviano si ay 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 a ver un poquito de historia hace muchos años Perú y Bolivia nació la nación Perú y Alto Perú cuando llegaron los españoles nos separamos pero las primeras mides plantadas en América fueron en Perú y da la redundancia en Bolivia este proyecto jardín oculto está ubicado en un valle llamado Sinti donde queda esto en el departamento de Tarija un departamento en el sur de Bolivia que es frontera con Argentina este productor utiliza esta uva se llama negra criolla y la negra criolla es una de las ocho uvas que también se utilizan en el Perú para hacer pisco esta uva no había en Sudamérica y fueron traídas por los españoles hace 500 años aproximadamente así que miren la coloración del vino un vino de cuerpo muy ligero pero con el tanino muy marcado en el paladar solo la fermentación también es una fermentación acústica fermenta dentro de las marjuanas las marjuanas son una especie de grado así que es una producción muy pequeña lo que quiero recalcar es solo 1800 botellas solo llegan al Perú en este momento para el restaurante esta es la botella 1800 o 1800 que hacemos van a ver en el plato de hecho el plato está debajo de las pancas del maíz tenidas por debajo miren este disco que está acá es un trabajo también artesanal que hacemos en Mil y luego ponemos las pancas de choclo secas en el recipiente pero ya el contenido que tiene vienen campas de maíces van a ver los colores los colores todos vienen de los pigmentos de acá inclusive ponemos las kiwichas y se dan cuenta las kiwichas están teñidas de dos colores naranja y morado que hemos sacado el producto de choclo para cocinar cada kiwicha entonces este es un montón de maíces y de kiwiches van a encontrar distintas campas de maíces y la caramelización del maíz es lo más interesante porque lo van a sentir como dulce natural tenemos que adivinar que es esto hay despensado la sal de la silencio de Wimbledon Uy, que fresco Ayahuasca a todos Bienvenidos a su viaje ancestral Es como tumbo, yo también pensé que era tumbo Esa es la tarea que nos ha dejado Es Tintín Sí, Tintín Es una granadilla andina Es una granadilla Es una granadilla en verdad Pero crecen los andes Igual que los tumbo Granadilla y bolita Bolita Es muy parecida Es más suavecita Y se llama Tintín Y eso está buenazo Increíble, ¿no? Yo vivo a 4000 metros A ese nivel que está Ya entonces lo que pasa es que Comes mucho esto Y te da vómito Te mareas Te mareas, ¿no? O sea Por favor chicos, coman esto Que esto es una delicia Es un manjar Esto está de los dioses Bajo el nivel del mar 15 metros bajo el nivel del mar Nos toca Es una clavada De 4200 a 15 metros bajo el nivel del mar Agárrense que se viene lo bueno, babies Ahora seguimos con el vino Este es un vino de Brasil ¿Probaron alguna vez el vino de Brasil? Jamás Brasil hace vino En el sur de Brasil Hay una localidad llamada Río Grande del Sur Si les digo Río Grande del Sur Quizás, no me entienden Pero si les digo Puerto Alegre Que es la capital Quizás ya pueden saber dónde Está muy cerca del mar Este lugar se llama En Crucilada del Sur Y aquí este productor llamado Vinos de Tempo ¿Si? Ha hecho un vino Utilizando una uva famosa Se llama Chardonnay Este lugar es una de las zonas más frías de Brasil Mil metros sobre el nivel del mar aproximadamente Y en la noche puede haber un descenso hasta de 8 grados ¿Si? En Brasil es súper frío En Brasil es una zona muy calurosa El utiliza 100% uva Chardonnay Lo unifica primero en tanque acero inoxidable Y luego lo hace en la fabrica de roble durante 18 meses ¡Wow! Así va a embellecer un toque Así que por favor En este momento Solo están llegando a Perú Para Central también Ah, solo para Central Es exclusivo Por favor que lo disfruten Permiso Es exclusivo Es exclusivo Es exclusivo Y en ese bicho Aunque le guste Aunque le guste o no le guste La explicación es tan buena Y es tan exclusivo estos tragos Que si o si tienen que tomarlos Lo siento Es parte de la experiencia Huele, huele, huele raro Huele raro Huele raro, huele raro Debe ser una uva fuerte para sobrevivir al frío de allá Ya se fue 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 No, no se Ya se fue Potente en boca ¡Wow! Rico Rico, rico Huele buenazo Se ve bueno Oye, ¿qué es esto? Un cevichito Un peladito No, pero abre tu piedra Se ve muy bueno Se ve increíble, abre tu piedra Es un dinosaurio Es un dinosaurio ¿Qué es eso? No se, pero huele huele raro Acá dirías que puedan probar el mero de dos formas ¿No? El momento está curado, frío El otro, evidentemente está caliente Y acá se puede evidenciar Y aparte está sobre un caldo de bombole y almeros ¿No? Ligeramente picante Las navajas por encima Con los colores de la salga ¿No? Que van manizando el tema Luego de enfrente Que les supiero usar el primer bocado ¿No? Esto Cojan la rama Y prueben la langosta Que la hemos curado con dos capas de anje amarillo ¡Ah! Entonces, este, así le hemos cocinado mantequilla con anje amarillo Y solo el anje amarillo va tirando el sabor Entonces, suscríbete Y prueban así solo El primer bocado Y luego ya vayan combinando el mero Porque es bueno ver dos temperaturas del mero El mismo mero Ok Gracias ¿Se come la planta, no? No, 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 no No, no, no Es solo como si fuera un pecho Ah, estoy comiendo el lorre Eso Así A ver Guau Que delicia Palabra Mmm 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 Que rico Que guaje Guau Que delicia Que delicia Ahora, a combinar esto Un poco de acá Mmm Mmm Caliente Para la fría Mmm Mmm Increíble Increíble Mezclen los dos O sea, coman el caliente con el frío o el frío con el caliente Uff Te explotas todo en la boca Que delicia De 15 metros bajo el nivel del mar Vamos a pasar a A selva A selva Vamos a pasar A 148 A 148 188 188 188 188 188 188 188 188 19 188 19 19 19 20 20 21 22 21 22 con el paiche, perdón, con el cerdo y usando el achiote, como pueden ver en la parte del collar está roja porque es en la serie de hacer con el achiote. El paiche lo tenemos por debajo y lo estamos trabajando con yuca y mishkina. Le voy a poner yuca en manera de tukufi y se le está poniendo la parte de la hoja de la yuca. También hay un cremoso de yuca. Van a poder probar. Esta parte es el paiche, el paiche obviamente está por debajo. Son las preparaciones del paiche y en este caso van a probar el lobo. Este es otro corte también del paiche, esta es la parte de la ventresca, aparte de la panza del paiche. Aquí usamos la cola del paiche, aquí usamos solo la barriga, lo trabajamos 21 días en cámara, es un dry age y al final vamos refinando y nos encontramos con una textura perfecta. La ventresca del paiche, es sufrir la sosa. Ustedes la van a probar con la mano y van a ver como se da rica. La parte de la cola es hidratada, el achiote, también tenemos la yuca, y vamos a hacer más únicas con nuestra. Una parte también estamos en la cocina, y vamos a sacarla de esta manera. Y con esto tenemos nuestro propio Mami, entonces es un sazonador legal. Entonces con esto rayamos y aderezo con esto lo dicen. ¿Esto qué es? ¿Es la piel? ¡Ah, no! ¡Uy, qué rico! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a decir mucha mierda, 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 qué rico. Delicioso, ¿no? Me descarga de Guadiles, me descarga de Guadiles. ¿Cómo puede haber tanta felicidad en un pedacito? ¿Sí, no? Un ben尾. ¿No es de chanchito? ¿Sí, no? Es pura grasita. Es pura bentona. Un peraceta pura. ¡Oh! ¡Oh! ¿Estoy hecho, ¿todo bien? Me lo fui al planeta No, yo no quiero que esto siga para siempre Dios mío, qué deliciosa Bueno, estamos en Suelo del mar A cero meto solo al nivel del mar Suelo del mar estamos ahora A cero meto solo al nivel del mar Encantando el estudio de nuestra cultura Tenemos este vino llamado Pampas de Ica Es un vino de Ica El término Pampas significa un espacio amplio Un espacio sin límite Así que Ica es una zona Esta es una vinícola también más importante De todo el Perú Este distrito se llama Santiago Y en esta región utilizan una uva llamada Italia La Italia es una de las ocho uvas Que se utilizan para hacer un piso en el país Esta Italia fue también traída por los españoles Y utilizan para hacer este espumante Por asumir el espumante es un método tradicional Que es el mismo método para hacer un champán De dos fermentaciones La primera está que hacer inoxidable Y la segunda dentro de la botella En contacto con las levaduras muertas Que son lías Durante un año completo Sí Y esta bebida que tienen al frente de ustedes Nos ha traído a todos lo mismo Porque cualquiera que lo pruebe Es una bebida que hacemos Siga al bol De hongos con agarro Oh Vamos con el arroz Uff Que rico Que rico Refrescante Refrescante Rico Sabroso Muy bien A dormir Son las más ricas que me hacen mis días No, no, no Esta está Miren la textura Se ve hasta cada uno Es las más grandes que he visto Sí, sí Las más grandes Las más grandes Sí, buen producto Gracias Hola chicos Estamos en el suelo del mar Como dijeron ustedes A 0 metros sobre el mar Ok Aquí vamos a encontrar 3 texturas de conchas Primero en la base De conchas trubas De una emulación Que hacemos con conchas Y con el coral En la parte roca Hacemos un polvo Que tenemos para cubrir Estos trozos de almejas Que hay en la parte superior Ok Tenemos papeles de camote También Usamos el camote amarillo Yuyo Lo convertimos en un crujiente Además En el pequeño shot Que tiene al lado Tienen Una emulsión fría De erizo Y el erizo fresco Que lo tienen enfrente Al lenguas de erizo Que van a comer con las manos Por eso colocamos Esas toallitas Para que se limpien después Claro Yo iría primero con el lenguas Pues con el shot Y al final el pelo Vamos Así va a ser Listo Así lo vamos a comer A la boquita Voy a ir A la papi Quiere a ver como lo comes Son las más bonitas para ti Son las más grandes que he visto Sí, sí Voy a ir a la jeepa Pero le voy a tener Unas más pequeñas Sí La mantequilla del mar señores Una cosita Qué riquita está Vamos a comer esto de acá Vamos a comer esto de acá Como el trabajo del mar Estamos en el cerebro del mar Este carro Para volverlo a usar Para hacer un caldo Con mucho sabor En este caldo Hay un pulpo que tiene En la base de esta El pulpo está acá Cubrimos con texturas De varias ángeles Como el códium Es el raso Y el ruido ¿Ok? Queremos representar El momento en el que el pulpo Se esconde debajo El colar es donde vive La presentación de los cubiertos Es la mejor de esto también ¿Ahí está? Qué lindo, ¿no? Sí Cada presentación La casa no sabe es otro Sí, sí, sí A la boca Pulpo al pesto No hace unión Para explicar Es un poco mejor Es eso El restaurante Es un restaurante Que tenemos en Cusco En el cual la aburación Porque trabajamos Con comunidades creativas Alrededor de él En estas comunidades También tienen caña de azúcar Y lo que hacen Es un cañazo Únicamente la caña de azúcar Daltrila Que realmente se destila Y a este cañazo Le hemos mezclado Cuatro ingredientes Para hacer el cóctel Que tenemos al frente Ustedes Tiene sachaculatro Cinatro dos Andes Agua y mato Fundo cítrico También tiene ají negro ¿Sí? Es Yuca brava También se le conoce Y se dulza Con un toque de miel De abejo Quiero que se lo hagan Tomar Despacio, por favor Porque es un toque intenso ¿Sabe? Ok Vamos a tomar Uff 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 Como les dijo Jerry Este es el nombre En el Centro de Investigación E Interpretación Localizada del Moray Ajá Lo que queremos mostrarles Acá Es una representación Que hacemos En el central De la guatia La guatia Es una técnica De cocción En la que se utiliza La tierra Nosotros aquí Estamos utilizando Chaco Es una arcibia comestible Dentro Hemos cocido Papas De la variedad Camotillo Esto funciona Como un horno Bajo tierra Ah Como pueden ver Esto está caliente Así que hay que tener Un poco de cuidado Cuando las comen Ajá Es como una especie De celebración Que se hace Después de la cosecha Para agradecer A la Pachamama Es como un microondas De piedra Entonces Van a Lo van a jugar Con las manos Y van a juntar En una salsa Ahí está Que lo vean mejor Ahí está Quema Sí, cuidado Qué aromático Sí, huele buenísimo Sería genial Que la cámara Pudiera Permitir eso Pero Algún día Las cámaras Van a oler Vamos a comer la guatia Dale Sería un premio Esta es de la Mastacha La paco Mastacha A ver Mastacha Mastacha Que es representante De los jovencitos Sí, a ver A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Muy rico A ver La verdadera Se va a parecer A la chiquita que dice arriba Mmm ¡Mmm! ¡Mmm! Qué buena papita ¡Delicioso! Se llama Cuyuro Y está en las unas de altura ¿Te quemó? Es la forma natural Del Cuyuro Lo que vamos a hacer Es colocarlo un poco En el centro Para que puedan probarlo Ahí, ahí, ahí Un poco Todavía inexplicable Sí, sí, sí ¡Más de lo que olvide! ¡Ja, ja! ¡Cómelo, Walvin! ¡Cómelo con ganas, amigo! Por lo que vine Y ese es por lo que vine ¿Ese es por lo que viniste? Por el Cuyuro Por el Cuyuro ¡Bien! Aquí está tu, cuchara Este plato Especialmente vine Lo vi en tantos videos En tantos Les dije En algún momento Tengo que comer este plato Y ahora en realidad No sé si viene de mi pueblo Pero viene de por allá Que tal ¿Te llevo a otro lado? ¡Wow! Sí Es una locura Es una boletilla Es lindo verbo al día ¡Wow! ¡Qué suculento! Esa es la palabra Suculento Para aguantar más un día Vamos a acompañar con este vino Aguantar más un día Este es un vino peruano también La bodega de Santa Viña En los Campos La familia Campos Viene haciendo vinos Hace algunos años En la zona del Nudo Imperial En Cañeto Este es un vino de lima Lo que ellos buscan Es resaltar Las raíces africanas Que llegaron en el siglo XVI A trabajar a estas tierras Por hacendados españoles Esencialmente En la zona vinícola Ellos utilizan una uva Llamada quebranta La quebranta es igual Una de las ocho uvas Que se utiliza para hacer pisco En este país Miren la coloración de vino Este es un vino rosado Hecho de una uva Patrimonial Como se le dice Sí, quebranta Así que esta zona O esta uva Expresa todo lo que esta zona Tiene que dar Un terreno franco arenoso Un toque de salida del mar Zona desértica Y es levemente dulce ¿Sí? Creo que es la primera vez En mi canal Que estoy tomando alcohol Así Probando Diferentes vinos La Merita No, ojo de La Merita Los mariajes Tienen que venir acá De todas maneras ¿Sabes? Que rico Pacu 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 Así es Pero el pez Pacu Es especial porque es un pez que come frutas Estábamos esperando que las frutas de los árboles caigan Ok Sucede Van Tal cual como lo dejamos en la muestra Van a la superficie a comer lo que cayó Que loco ¿Por qué come frutas? Podríamos mostrar un momento parecido en ese plato colocado en la base Son de Pacu Combinados con jugo de frutas y cojones Ok Sobre ellos tenemos una lámina de sandía que viene a ser la fruta que cae sobre el agua para que el pez se alimente Terminamos con una crema agria que hacemos con las frutas amazónicas Y aceite de hojas de coco Tiene buena pinta Tiene buena pinta ¿Puede rico? Gracias Pero hay frutas de frutas Gracias Uh, fresquito Pongámoslo a prueba Me encantan las cubiertas Sí, gracias Buena sandía O sea, básicamente haciendo probar lo que él come y a él Lo que él come y a él Claro Claro Mmmmm Buen Pacu Uno Uruguayo Exacto Está muy cerca también, Montevideo pertenece al departamento de Maldonado, el sur Uruguay Muy cerca a Punta del Este, es muy importante Y también cerca al Océano Atlántico Ellos hacen vino de 1752 desde Cataluña Es una familia española Que en Cataluña se muda en los 60's En la familia Carrao y llega a la zona Uruguay Ellos utilizan tres tipos de uvas Tanat, que es la uva tinta más importante en Uruguay También Cabernet Serignon Y un toque de harina arnoa, que es la mezcla de estas dos uvas Que es un vino del 2016 Este vino ha pasado un tiempo en barriga En madera Por eso que necesito dar cantidad Hace poco abrí la botella Hace unos 10 minutos Por eso la copa grande que va a actuar con un decantador Ok Estas copas son súper delgadas Y lo que hacen es que tiene furacidad El vino en contacto con la furacidad Las moléculas que estuvieron guardadas durante mucho tiempo Para nada van a preventar Y se va a sentir mucho más rápido los arrumbos Y la copa grande para que también pueda entrar mucho más rápido ¿Sí? No, por eso les traigo la copa más grande Buenísimo Todo es una ciencia Sí Permiso Gracias 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 Ahora estamos en Bosque Desértico A 180 metros sobre el mar Gente, bienvenidos al Bosque Desértico Estamos mareando con este vino Vamos a bastantes copas Y a la gente aunque no lo crean está sazonada Ellos dos es su primera vez tomando alcohol Y tiene que ser en Central ¿Cómo no? Los hermanos de Waldir tomando ese ropa por primera vez Por primera vez Mira, una muy buena forma de iniciar con el alcohol, ¿ah? Sí, sí, sí En Central El cuello del cabrito rechal Estamos usando la parte del cuello nomás Está por debajo Lo cubrimos con oyucos Los oyucos se han confitado literalmente con aceite Y luego se han pasado por una torcha Una torcha que está Sí, que es pequeño Se ha pasado El aceite hace que parezca Como durazos Pero no somos oyucos tal cual Y luego enfrente tiene una net del agarropo Que solo el agarropo fresco Le hemos sacado la pulpa Y le hemos puesto esta textura como de net Y luego las flores del jardín Acá una emulsión del queso de cabra Con aceite de lemón de cedrón La idea acá Es que puedan juntar todo Inclusive les diría que cojan esta net que está acá Y acá rompan todo Una vez que rompan ahí le pueden agregar un poco del Del Y acá en el que es su cabra Como el aceite de sede Buenísimo Y lo haremos Gracias Gracias Cholito Lo máximo Cuidete Hermano Que tenga un gran edad Gracias Muchas gracias Hay que sacar su parte siguiente Ahí vamos Chavos a dormir Muchas gracias Gracias Wow, que increíble Jajajaja En tu corazón Valir Si Listo Jajajaja Ahora come con gusto Valir Un tipazo que tienes Si A ver partamos esto A mi nunca me gustó el yuco Te voy a ser muy sincero Si Si no me gustó el yuco Ya escúchame No te gusta Ya a mi tampoco gusto Ya Ve a la parte de abajo De frente Solo la parte de abajo O sea a la carne Si, si Te voy a hacer Hermosa Y ya después le metes con el yuco Y ya después le metes con el yuco Es como un saborcito de su buco Mero dulcete Como si fuera este Un puré de arracate Vamos a poner este quesito Y vamos a ver que tal Con todo y el queso A ver Valle sagrado 2800 metros Chirimuya Cedrón Coliflor Otro piso Tutuinal Otro mas Ya estoy muerto Ya ya estoy Esta bestia Puta morir Salud 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 Una copa para el pavo Y dos para mi Una copa para el pavo Y al horno Y al horno Por 28.000 años Oh esta buenazo Esta bien rico Esta rico dulzón Engañador Y será Nos vamos a comer Un pan de abeja Así es Es rico Mmmmm Mejor dos ahora Muy bueno Es hora de clasificar De uno al diez contra limones Cien Bien merecido Tu valir De uno al cien Mil Muy bien Ustedes de uno al diez De uno al diez ¿Le ponen diez mil? Si Excelente Tu hermano Diez hermano Y vale un millon Vale mas no En resumen A la pregunta del inicio del video ¿Vale la pena venir a centrar y gastar esta cantidad de plata por la experiencia? La respuesta es Si Lo vale Si o no Son sabores que nunca vas a encontrar en ningún otro lado Exacto Ay no Pero no es como miramos el tablo Son sabores que puedes encontrar Pero acá Si no vienes Acá Vente 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 Si no vienes acá en ningún lado vas a encontrar Ese sabor Ese sabor Si Totalmente Muy bien No pasa nada Hay un punto chiquitito vamos a ver Uno Si es caro Si Obvio Pero Si tienes la posibilidad De vivir esta experiencia Una vez al menos Una vez por lo menos en tu vida Hazlo Si tienes chance de obsequiarle esto a alguien a quien tu quieres mucho Hazlo A tu mamá A tu esposa Este cumpleaños de tu hija Osea Vive esa experiencia Si no tienes la posibilidad de hacerlo No pasa nada Osea El Perú es tan rico en platos En gastronomía Que esta misma experiencia No necesitas vivirla de esta manera Sino por lo menos revalorar De la misma manera en la que ellas revaloran ciertos insumos Que muchas veces dejamos de lado Osea Ya el solo hecho de darle el valor a esas cosas Ya Cubre toda la experiencia Exacto Que podrías vivir acá No te preocupes si no tienes el ingreso para ocuparlo Pero si lo tienes Disfrútalo Hazlo Al menos puedes hacer tu vida Tienes que nos vamos a presentar Estamos en el restaurante número uno del mundo Y yo quería venir a este tipo Pero teníamos que tener una ocasión especial Así que gracias a Walvir Gracias chicos a Manuel Walvir Gracias a Alex Chao Chao Gracias Manuel Y gracias a Virgilio Que también nos Nos ayudó a explicarnos también todo este Todo este mundo que hay Creo que sea más central Y bueno hasta acá el video del día de hoy Espero que te haya gustado La verdad de la verdad Es que a nosotros nos gustó Walvir experimentó en su boca Cosas increíbles Con cada plato Con cada bocadillo Con cada sorbo de trago Alex también Yo también Manuel Sus hermanos Fue una locura Todos compartimos el mismo deseo El mismo feeling De que en verdad Si vale la pena Al menos una vez en tu vida Tienes que comer eso Difícil de procesar Si Pero No se como explicarlo Todo esto acá Toda la lista Me robé el menú Es alucinante Solamente faltan estos dos Que son postres Que la verdad Ustedes saben que no soy dulcero Pero lo voy a hacer creo que para premium Los dulces Esta comida Es extremadamente caro Pero también pongas a pensar Que es el restaurante número uno del mundo Y es porque también hacen mucha investigación Y es una locura el restaurante ¿Verdad? Y aparte Inverten demasiado en eso En investigar Y como vieron también Las botellas eran como que Están números dos mil No sé Cosas de dos mil Acá solamente quedan dos cintas botellas de estas O sea Es muy especializado Así que nada Hasta que haya el video del día de hoy Ustedes se irán a aceptar Al menos una vez Déjenme en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Recuerda Suscríbete Mete like Nos vemos el próximo domingo Con el video del año nuevo chico Chau chau